A la izquierda Si bien ¿Cuántas pedazas lleva a esas FARC? 5 5 5 ¿Yabas, tiene 5 o 6? Sí ¡Ay tu cara es tan fuerte! Ahhhh Lo prendió Chingo no se muevan cabezo dale sepa ahí dale sepa ahí va Marcelo va Marcelo ve que se da otra enriña se da otra enriña hay riña hay riña por el amor de Jazmín quien ganará vean en el siguiente capítulo dice el que lo grabe siguiente capítulo ¿qué pasó ahí? veo la cara va a caer en la casa go go